¡Cúrrele! ¡Mamá! ¡Cúrrele! ¡Vámonos! ¡Mamá! 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 ¡Hola chicos! ¡Hola! 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 Cuidado, ¿ok? Buenas Tardes, familia Spanglish ¿Cómo están? Muy, 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 muy buenas tardes Perdón Déjenme prendo aquí todas estas cosas Déjenme los acomodo para platicar con ustedes ¿Te das un ratito? ¡Oh, Dios mío! Tengo un cochinero en esta oficina Pero así pasa cuando Tengo órdenes ¿Cómo están, familia Spanglish? Aquí está frío Pero les digo que como que nosotros los Californians exageramos un poco con el frío No está tan frío afuera, está como a 60 y... ¿Cómo cuánto estaba? Porque... Andaba haciendo unos mandados Y estaba como a 66 cuando vi Pero yo siento frío Anyways... ¿Cómo están? Muy, 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 muy Muy buenas tardes otra vez Bienvenidos a otro video a mi canal, a nuestro canal Yo soy Anais Para todos ustedes que no me conocen Yo soy Anais y las invito a que se suscriban para que formen parte de la familia Spanglish y así la familia Spanglish sigue, sigue, sigue creciendo con la gracia de Dios Les quiero dar mucho Antes que empecemos el blog Familia Spanglish Les quiero dar muchas, muchas, muchas gracias a todas, todas, todas ustedes que se están suscribiendo a nuestro canal que están haciendo esto posible de YouTube porque la verdad yo ya llevo mucho tiempo en YouTube Familia Spanglish y a mi se me hace muy, muy difícil agarrar sus... suscriptores, vistas y poquito a poquito voy viendo a todas ustedes que sí están como pendientes a mis videos a las que siempre comentan a las que siempre están ahí apoyando y se siente muy bonito que poquito a poquito sí, aunque me he tardado años para tener suscriptores y una como comunidad me alegro de la comunidad que se está haciendo aquí en este canal porque hay varias de ustedes que también están pasando por lo mismo que yo pasé de la pérdida de mi esposo a muchas de ustedes me escriben que han perdido su esposo hay unas que han perdido sus hijos y me hace sentir muy bonito que como que yo las hago sentir les doy como buena vibra les doy fuerzas para seguir adelante y se siente muy bonito la comunidad que se está haciendo aquí en este canal y les agradezco a todas ustedes que se están suscribiendo al canal yo sé que no soy tan buena en contestar los comentarios muchas de ustedes me mandan mensajes por instagram y me cuentan sus historias y todo eso y la verdad se me hace muy difícil como contestarles no contestarles sino como saber qué decirles porque pues yo también estoy pasando por lo mismo y no sé de verdad qué decir solo lo que digo es que si ocupan alguien para platicar pues yo estoy aquí porque yo sé lo que se siente es la soledad yo sé lo que se siente no tener a alguien allí para platicar yo sé lo que se siente cuando uno se siente solo sola y quiere que esté alguien ahí para platicar o solo para desahogarse yo sé lo que es ese sentimiento entonces eso es lo que yo les brindo si algún día ustedes se sienten solas y quieren platicar con alguien solo mandenme un mensaje por instagram y nos ponemos a platicar y todo eso y tratar de ayudarnos unas al otro entonces sí familia Spain yo solo quería sacarles esos de de lo que estaba pensando el día de hoy hasta que venía caminando para aquí para mi oficina yo sé que también he estado muy muy ausente no les he subido vlog el último video que les subí fue el de las preguntas y respuestas ese lo había ya pregrabado y me dio tiempo de subirlo esta semana la razón porque no he podido subirles vlog o no he tenido tiempo de grabarles es porque ya empecé a trabajar familia Spain gracias a dios y empecé a trabajar esta semana es como mi primer semana empecé el miércoles pasado trabajar pero mi primer día fue como el jueves el miércoles fue como orientación y nos andaban enseñando pues lo que vamos a hacer y el jueves fue mi primer día entonces ya llevo jueves viernes domingo llevo llevo cuatro días ya trabajando y les digo que yo trabajo de noche mi horario mío es empiezo de las siete de la noche y pues ya salgo en la madrugada entonces como que hey no 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 como que mi cuerpo pues está acostumbrando ahorita estoy como como de fuera de onda porque tengo que ver como puedo meter pues mi trabajo como puedo meter mi negocio en en el día pues entonces ahorita es mi día de descanso y dije les voy a bloguear les voy a decir por qué no he puesto video y a ver cómo me va familia spanglish me gusta hacer los blogs y me siento mal cuando no les subo blog porque muchos de ustedes les gusta que yo les suba blogs pero voy a tratar lo más lo más que pueda grabarles como mis días libres y tratar de subirlos lo más pronto que pueda pero sí ahorita tengo que trabajar en dos órdenes que tengo muchas gracias a todas ustedes muchas gracias a las que me están apoyando en mi negocio gracias a Dios les voy a decir que este mes de mi página de Etsy porque yo vengo en la página de Etsy allí tengo yo mi tienda este mes me depositaron lo más que yo he ganado en Etsy me depositaron noventa y nueve dólares en cosas que vendí entonces estaba muy contenta ayer que vi que me me van a depositar noventa y nueve dólares de mi negocio poquito a poquito trabajando duro estoy viendo que poquito a poquito estoy haciendo más ventas ojalá ojalá Dios quiera que algún día me pueda mantener de esto de mi tienda de mi negocio ojalá algún día se pueda estoy orando tengo fe que va a pasar pero por mientras pues tengo que trabajar para mantener a mis hijos y mantener mi casa Matías le gusta venir conmigo y ahora ya se quiere ir miren se cortó el pelo Matías hi Matías you cut your hair? yeah ay que chulo mi bebe dile hola chicas dile hola bye oh bye ya te vas? ya ok see you later bye bye están bien sucias que se hizo? mirenlo allá va ay he's so cute ya se quedó ahí o algo yo ahí se quedó miren go go wow yo soy familia spenglish tengo unas tengo dos órdenes que tengo que trabajar que me ordenaron y y si eso es lo que voy a estar haciendo hoy y voy a estar trabajando en unos en unos diseños de navidad pero primero les quiero enseñar algo ok como ahorita estamos en tiempo de navidad y ahí viene la navidad y todo eso quería compartirles con ustedes porque yo sé que hay unas de ustedes que me quieren como ordenar algo o están interesadas de ordenar algo por por de mi tienda perdón se me fue la onda que querían quieren ordenar algo de mi tienda entonces ahorita como viene el tiempo de black friday yo tengo unos vasos aquí disponibles que no los he vendido y a mí no me gusta tener cosas pues aquí y no se vendan entonces estaba pensando como viene black friday pero lo vamos a hacer ya desde ahora tengo estos vasos tengo estos vasos estos son vasos para bebidas heladas estos vasos de aquí cambian de color tengo este verde este gris este rosita otro verde otro gris otro gris otro rosita y un azul estos son para bebidas heladas las tapaderas también son de colores tienen como diferentes colores la tapadera estos yo normalmente los vendo a 16 dólares ya con envío incluido entonces como ahorita viene el tiempo de black friday los voy a estar vendiendo en especial los voy a estar vendiendo a 10 dólares ya con el envío incluido y cada vaso le pueden poner un nombre ya con los 10 dólares va a estar incluido el nombre y el shipping el envío ya va a estar incluido con el vaso lo único que le puedo poner es el nombre si ustedes quieren un nombre se lo puedo poner al vaso nada más no le puedo hacer otro diseño ya si quieren otro diseño pues va a costar un poquito más pero ese es un sell que estoy teniendo ahorita el vaso y con con un nombre con el nombre que ustedes quieran a 10 dólares y también los tengo disponible en estos estos son vasos pero para bebidas caliente estos los tengo en como anaranjado rojo verde y azul estos también las tapaderas son de colores son diferentes colores pero estos son para bebidas de café son de 16 onzas y se me hace que este se cambia como que a morado algo así estos los estoy vendiendo los voy a vender a 7 dólares también con solo el nombre ya con envío incluido normalmente estos los vendo como que a 12 depende lo que quieran lo más que vendo uno es como 16 dólares pero los voy a estar vendiendo a a 7 dólares y también solo con el nombre ya si quieren otro diseño pues ya es un poquito más y si alguna de ustedes está interesada en estos vasos me dejan saber y yo se los aparto mandenme un mensajito aquí o por aquí les voy a poner mi correo electrónico si me quieren contactar por mi correo electrónico y poner su orden ahorita no sé como mandar como a otros países como a México y todo así yo no sé cómo hacerles si ustedes tienen una manera que me pueden enseñar o explicar cómo hacer mandar por a otros países déjenme saber pero ahorita solo es aquí en los Estados Unidos porque no sé todavía no he investigado cómo hacerles porque los métodos que yo uso como que sale mucho mandar a otros países entonces si si ustedes están interesadas en eso me dejan saber y yo las apunto entonces sí familia español voy a trabajar un poquito y en un rato les grabo y no cuando dije que 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 y buenos días familia ¿cómo están? bienvenidos a otro vídeo al segunda a la segunda parte de este blog. El otro día les empecé el blog y no lo terminé. Entonces hoy voy a empezar. Hoy es día de trabajo. Y hoy es día de trabajo largo. Este día trabajo 8 horas. Usualmente mi trabajo es solo de 4 a 5 horas. Entonces hoy tengo un día a la semana que trabajo 8 horas. Entonces hoy toca ese día. Nos alistamos un poquito más temprano porque mi papá es el que me ayuda a cuidar a mis niños. Él me los cuida cuando yo estoy trabajando porque él ahorita pues no está trabajando. Entonces él me los cuida. Entonces él siempre viene aquí a mi casa y aquí los cuida. Yo ya llego y él se va. Pero como hoy va a ser un día largo, los va a cuidar allá en su casa de ellos, de mi mamá y mi papá. Entonces por eso nos alistamos temprano. Pero necesito un Starbucks el día de hoy, Familia Spanglish, porque yo no salgo tan noche. Salgo lo más tarde a las 12 y 45 de la madrugada. Pero como que no duermo así como que vengo y me acuesto y me duermo porque pues me levanta Matías para que le dé leche. Me levanto para sacar al perro afuera al baño. Me levanta Matías dos o tres veces durante ese tiempo. Entonces como que estoy cansada. No es por el trabajo. No es porque vengo muy noche, sino porque como que no siento que duermo completamente. La hora que sí siento que duermo como sueño muy profundo es cuando se levanta Tati para la escuela y la peino, le peino su cabello y me vuelvo a acostar y a ella le digo levanta tus hermanas a las 8 y ya las oigo a ella y cuando se levantan y es cuando yo siento que estoy bien, bien dormida porque pues Matías ya no ha levantado y como que me deja solita. Pero sí, necesitamos un Starbucks el día de hoy. Ahorita que se quedaron las otras niñas en clase y ya vamos, vamos a ir rapidito antes que ya no tengamos que ir donde mí. Papá, entonces vamos a ir al Starbucks. Hola chicos, estamos en el Starbucks. Um, ya we're at Starbucks. My mommy's going to order this. I gotta be quiet. Shhhhhh. I'm going to say hi. Alright, it's $21.25. No, thank you. Okay, my mommy just finished. You guys heard where we go to. I gotta put money now. Oh no. No money, no money, no money, no honey. It's so hot today. Yeah. She said 21. But it's so pretty. Yeah. My mommy. You should record me. There. Money's in. Dinero ya. Yeah. Yeah. Listo. Ready. Pagasto. Can we see? We'll see when we edit it. When we edit it. Can we, can we watch it? I don't know. It, it's on. Thank you. Have a great day. Um, is there one more? The macchiato? Oh, you're right. Yeah. Thank you. Starbucks. Now we go back home. Look at the clouds. Familia Spanish. Ya llegué al trabajo. Ya dejé a las niñas con mi papá y mis hermanas. Porque ahorita están mis hermanas ahí. Eh, entro a las dos y quince, pero son las una y cincuenta. El lugar donde yo trabajo queda muy cerquita de donde vive mi mamá y mi papá. Entonces, llego bien rápido. Pero aquí estoy. A mí me gusta llegar a los lugares con tiempo. Entonces, aquí estoy. Y a ver cómo nos va el día de hoy. Como les dije, es un día... ¿Dónde están mis llaves? Un día muy largo hoy porque voy a trabajar pues ocho horas. Entonces, ojalá, ojalá se vaya muy rápido. Um, ya estoy esperando para meterme a ver cómo me va. Y en un ratito les grabo. Ya cuando salga para mi lunche, les vuelvo a grabar y les cuento cómo está. Hoy cumplo ya una semana trabajando. Ayer la cumplí. Hoy la cumplo porque el miércoles pasado fue como orientación. Entonces, hoy es como la primera semana que ya cumplo. Pero como que ahorita se ve que hay mucho trabajo. Porque como yo trabajo de noche, casi en la noche no hay trabajo. Y ahorita hay como que se ven que están llegando muchas trocas. Sí, hay mucho trabajo ahorita. A mí a veces me gusta como que mejor trabajar de noche. Porque no hay tantos managers. No hay tanto trabajo. No hay tanta gente. Como que se ve que hay muchos carros entrando. Entonces, mucha, mucha gente. Pero sí, al rato les grabo ya que salga a mi primer, a mi lunche. Que van a ser como a las 6 y 15 o 7 y 15. Entonces, nos miramos en un rato. Hola, familia Spenglish. No les grabé temprano porque en mi first break. Y me pongo así. Ya les grabé mi first break porque ya estaba súper oscuro afuera cuando me salí al carro. Y ya ahorita son las 12, 38 de la mañana. En la madrugada. En la madrugada. Acabo de salir. Salí como a las 12 y algo. Hoy nos dejaron salir un poquito más temprano. Nos dejaron 30 minutos extra. Pero les digo, familia Spenglish. Que hoy sí trabajé duro. Tengo las piernas como gelatina. Me siento muy cansada. Porque sí trabajé muy, muy, muy duro el día de hoy. Porque mi trabajo es medio raro. Déjame agarrar una silla. Puse la camisa. La pijama de mi papá. Porque hoy me voy a quedar en la casa de mi mamá. Porque aquí cuido a mi papá. Mi papá. Cuidaron a mis niños el día de hoy. Entonces, bueno, sacarlos muy noche. Irnos a la casa. Me voy a quedar a dormir aquí. Porque siento que estoy sin poder respirar. Entonces me puse una camisa de mi papá. Bueno, les cuento que mi trabajo es medio raro. Porque yo hoy trabajo 8 horas o más. Pero como que es raro el horario. Porque yo entro pues a las 2 y 15. El primer turno entro a las 2 y 15. Salgo a las 6 y 15. Pero el día de hoy. Perdón. El día de hoy. El primer turno. Nos dejaron una hora más. Entonces salí a las 7 y 15. Y después tuve que volver a las 7 y 45. Hasta ahorita a las 12 y algo que sale. Entonces. Sí, familia Spanish. Hoy fue un día largo. Es mi único día que trabajo 8 horas. Los demás días trabajo lo más 5 horas. Pero estoy cansada. Trabajé duro. Pero. Les doy gracias a Dios que tengo un trabajo. Y que puedo trabajar. Y que soy buena trabajadora. Me duele la espalda mucho. Porque cargo cajas. Muy, muy pesadas. Y las pongo como en una. Hoy los estuve poniendo como en un carrito. Y tenía que cargar cajas muy, muy pesadas. Si se preguntan en donde trabajo. Yo trabajo en la misma compañía que trabajaba mi esposo. Pero yo trabajo en la warehouse. Donde es como sorting. Donde llegan los paquetes. Y nos. Y los mandamos como por ciudades. Y todo eso. Lidiamos con muchas cajas. Muchos paquetes. Nosotros los tenemos que preparar. Y ponerlos como en pallets. Y. Prepararlos para que vayan. A sus casas. Entonces ahí trabajo yo. Para mientras. Allí es donde estoy trabajando. Y. Estoy cansada. Pero quería venir aquí. A platicar con ustedes un poquito. Porque les dije que les iba a grabar en mi break. Pero la verdad. Estaba muy oscuro. No podía ver. Ya. Estaba cansada. Y solo como quería descansar los pies un poco. Pero si familia Spanish. Mañana es otro día. Mañana les sigo grabando. Sigamos con este vlog. Yo creo que va a ser como una semana conmigo. O algo así. Porque. Ya van varios días. Que les estoy grabando. Entonces. Muy buenas noches. Y nos llenamos. Mañana en la mañana. Bye.